ya son las ellas son las seis de la mañana del domingo 11 de junio mira la mate calabaza vente darwin vamos a ver la mate calabaza darwin vente ya te van a hacer ejercicio y no me tomo ni en los dos limones que ahora estoy tomando dos limones y la miel pero mira que linda está se me logró una de las calabazas pero mira mira la vez adentro polinizando un chiste a ver si lo puedo acercar es una vez había o se que diablo es eso y parecen abejas a una calabacita a veces le malogró pero ya tiene otra por aquí que está aquí hay una aquí alway 20 20 20 20 20 se pone bien contentos bien atletas que es rico el amanecer borincano qué rico es estar vivo mira otra plaza de vaca me caso en las vacas del vecino por allá se me están metiendo para acá va a ser vaca frita otra plaza maten cuidado esto es gigante gente con un montón de cuerdas mira por ahí para abajo pero muchas cuerdas muchas cuerdas muchas cuerdas pero yo voy a mirar y mente 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 y buscando para puma rosa 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 y dos palmas voy a hacer como mi hermano ahora me voy a aprender a treparme hasta ella a tomar agua de coco guabateña o para ti esto es casi patilla el lago está allá al lado aquí el ladito mira a un minuto y medio digo en carro a pie a siete ocho nueve minutos cerca la represa del lago patilla que en una represa es como algo cuadrado y en ese bambú al gigantesco algún día haré un pasadizo entre él mirar para el piso que hay plaza de vaca vente alguien vente al punto por aquí ese bambú al gigante que está buscando va a ser por aquí un pasillo bambúas perdóname pero ustedes son demasiadas va a ser un pasillo por ahí por el medio oiganlo bien en este año que viene no sé si viene un huracán ahora en esta temporada por puerto rico pero no importa las bambúas resistentes o se aguantaron maría levantaron fiona a todos los que han pasado pero por aquí podrá ver a por igual hace un pasillo y ya va a contar el vídeo porque vamos a hablar un rato un rato 20